Salió una nueva película del planeta de los simios, esta vez titulada el reino del planeta de los simios o como siempre hace latinoamérica con los títulos de esta saga lo traducen mal y esta vez se llamó el planeta de los simios, dos puntos, nuevo reino ¿Por qué? No sabemos Esta es la cuarta parte de la nueva saga, esto es a diferencia de la saga original y del remake de Tim Burton Es una saga reboot, un reinicio, ya vamos a hablar de eso en otro vídeo Tuvimos el ascenso del planeta de los simios en el que conocimos como César llegó a ser el mono que era, el simio Luego tuvimos el amanecer del planeta de los simios, que si me preguntan a mí siento que el ascenso y el amanecer son como cuestiones similares Ahí vimos como se cae o se empieza a caer la civilización humana y como combate con la civilización de los simios liderada por César Una película muy interesante dirigida por Matt Reeves, quien luego dirigió The Batman Cuya trama está muy bien pensada, muy bien ejecutada desde lo que es el guión y los personajes Y luego terminó esa trilogía con la guerra por el planeta de los simios, que nos cuentan el desenlace de la historia de César Y de su manada, su grupo, su familia, que está inspirada en películas como El puente sobre el río Kwai Increíble película Y concluía de alguna manera esa parte, o al menos lo que era el camino de César, el primer gran simio El padre de la patria de los simios, si se quiere, un San Martín Varios años después sale una cuarta película que sería la puerta de entrada a una nueva trilogía, una nueva saga, si le va bien Con nuevos personajes y que transcurre bastante tiempo después De hecho la película empieza con el spoiler de la tercera, si no la vieron Bueno, empieza con el funeral de César Y automáticamente después de eso saltamos a varias generaciones después Sin especificar cuántas generaciones o cuántos años después En las entrevistas dan a entender que pasaron varios siglos ¿Cuántos? No se sabe Bien podrían haber sido 100 años, 200, 300 o 500 años Nos despedimos ya de los personajes que acompañamos durante tres películas Y entramos en una nueva etapa Esta nueva etapa pareciera encaminarse hacia lo que fue la primera película del planeta de los simios Que transcurre 2000 años después del presente de la original Que era el año 68 Bueno, la película del 68, la historia transcurría en el 74 creo Y nuestro protagonista en este caso es Noah Que pertenece a una tribu de simios que entrenan águilas Que vienen pacíficamente, que están en una especie de pre-medioevo humano Tienen una cierta tecnología que quedó en el tiempo Todavía están las ciudades en ruinas No han desaparecido por completo Como ocurría en el presente o el futuro de la original Donde ya no quedaba nada Excepto la libertad, obvio Y en este caso Noah vive su rutina Y tiene que atrapar justamente su huevo para tener su propio águila Como es la costumbre Y así una especie de paso de la adolescencia a la madurez Del niño al adulto Y tiene a sus amigos con él Lo que va a ocurrir es que una humana Una joven humana interpretada por quien hace The City en The Witcher Aparece de la nada en la aldea Y con ello trae problemas Los humanos toman el pie de la película anterior Donde empiezan a perder el habla Empiezan a perder lo que los hace humanos El raciocinio Empiezan a ser más primates Bueno, en esta película ya se entiende que los humanos Han terminado con esa evolución O involución Y han desaparecido en un punto Ya no se los ve tan seguido Bueno, esta humana trae consigo A un grupo de simios malvados Que pertenecen a Proximus Cesar El villano de la peli Que quiere atrapar a esta chica Llamada Nova O así la nombran ellos Bueno, Nova es en honor obviamente al personaje de la película original También lo habían usado en la película anterior Pero esta vez dan a entender que le ponen Nova de nombre a todos los humanos Todos los humanos le dicen Nova De alguna forma explicando por qué aparece tan seguido La tribu de los malos de Proximus Destruye la aldea de Nova Y se lleva a todos como prisioneros De alguna manera A su capital De su reino Nova, después de una caída Que debería haberlo matado Pero bueno, al mejor nivel El hobbit sobrevive Decide ir tras ellos Jura sobre la muerte de su padre Ir a recuperar a su tribu En el camino se encuentra un orangután Que es un genio Raka Uno de los mejores personajes de la película Que es, a su vez Miembro de una orden que ya queda extinta De los que respetaban y seguían los pasos y las enseñanzas de César El original ¿Por qué? Acá entra la gran diferencia ideológica en la película Que es que el grupo de Proximus César Usa a César como una figura mítica Para justificar su existencia Justificar su reinado Justificar su legitimidad Pero utilizan solamente la primera parte Lo de simios unidos fuertes Y listo Y después hace lo que quiere con los simios Y los mata No tiene ningún problema El orangután Miembro de esta orden de César Le explica a Noah Que Noah no tiene nada que ver con todo esto No sabe Es como un Luke Skywalker Que está entrando en el mundo por primera vez El orangután le explica que era Simios unidos Más fuertes Y simios no mata simios Y de hecho también le explica que César tenía una relación positiva con los humanos No buscaba la destrucción de ellos Noah y el orangután Toman, adoptan a esta chica No voy a meterme ahora tanto en spoilers ahí Y terminan yendo a la ciudad de Proximus Bueno y ahí se van a desarrollar los acontecimientos Analicemos un poco el guión La trama principal podría tener dos partes No cuatro, dos La primera tiene a Noah como protagonista Que quiere recuperar a su clan Va a ir a la ciudad de Proximus Y quiere traerlos de vuelta Proximus sería el antagonista Que se enfrenta a este conflicto Porque no los quiere liberar Vamos a entrar en spoilers Así que cuidado Una vez que llega a la ciudad de Proximus Descubrimos que hay una bóveda Una bóveda que era de los humanos Y adentro hay recursos, armas Mucho armamento Que Proximus quiere para él Proximus el problema que tiene Es que no puede entrar a la bóveda Por eso quiere a la chica humana Cree que la humana sabe cómo entrar Esta humana, Poiler, puede hablar Es miembro de un grupo de humanos Que no han sido víctimas del virus Que los volvía primates Esta chica también quiere entrar en la bóveda Para obtener otra cosa Y a su vez destruir la bóveda Es como que de repente la trama cambia un poquito Porque Noah en este conflicto Él no tiene en realidad algo por lo que pelear Él quiere a su clan El guión hace bien en unificar Los objetivos de Noah Y de quien se va a revelar como May En vez de Nova es May Y le dice Puedo ayudarte y vos me podés ayudar a mí Yo quiero destruir la bóveda Le dice Noah Así destruimos el poder de Proximus Y yo pudirme con mi clan A vos te sirve Porque querés también destruir la bóveda Es el punto en común Los objetivos son distintos A May no le interesa tanto liberar al clan Y a Noah no le interesa Lo que May pueda descubrir en la bóveda Eso como conflicto principal Está espectacular Queda muy claro por qué la fuerza protagonista Se quiere enfrentar a la fuerza antagonista Los objetivos de los protagonistas Son externos a sí mismos Hay una causalidad a todos los hechos ¿Por qué? Porque May es enviada en una misión A recuperar esa bóveda Entonces tiene un objetivo claro Y bueno no queda muy claro Cómo es que las fuerzas de Proximus Descubrieron a May Pero en fin la quieren capturar Ya hay otro humano de hecho Que trabaja para él Y el hecho de que las fuerzas de Proximus Mataran al padre de Noah Y a varios otros de su tribu Y se los llevara a su clan Hace que él los quiera liberar Y se enfrente automáticamente A Proximus No hay dudas acá Uno no se puede perder Eso está bien hecho Y el conflicto se va a terminar Cuando o Proximus se quede con la bóveda O los otros la destruyan No hay punto medio Van a cambiar ciertas lealtades Entre los personajes Se van a descubrir secretos Quien está haciendo que y por qué Especialmente May Y Noah va a crecer Como un propio líder De su clan Y de muchos otros simios Para eso se tiene que enfrentar al rey Y acá entramos en una subtrama Que es la subtrama ideológica Que es la que propone el orangután Que es las enseñanzas de César César era esto Simios con simios Simios fuertes unidos Simios no mata simio Pero simio no tiene por qué matar humano ¿Ok? César era claro en eso Era más compasivo Proximus utiliza la figura de César Obviando esa parte Y quiere destruir a los humanos Porque sabe el poder destructivo Que tienen los humanos No es distinto a los otros villanos Simiescos de la saga A su vez La humana May Y su grupo Quieren volver a conectarse Con todos los otros humanos Inteligentes del mundo Y poder recuperar su mundo No es distinto a todos los otros villanos humanos De la saga Ahí se va a repetir un poquito La historia del planeta de los simios En el medio está Noah Que como pasó tanto tiempo Él no sabe Cómo era la historia con los humanos No sabe de qué son capaces los humanos No conoce a César Pasaron siglos Y él entra en esta Disputa ideológica Entre lo que le enseña el orangután Y lo que ve en Proximus Pero nunca confronta a Proximus Ni confronta a los otros simios Con lo que aprendió del orangután La película se olvida de eso Yo pensé Que en el clímax Cuando Noah Se enfrenta a Proximus Iba a salir a la luz O iba a sacarle en cara Enfrente de todos Que lo que estaba enseñando Proximus Estaba mal Que César era otra cosa Pero no lo hace Se olvida la historia De esta batalla ideológica Hasta el final Cuando Noah y May Se reencuentran Y Noah se cuestiona Si pueden convivir Como lo proponía César O no, May no lo sabe May de hecho está asustada De Noah Teme Que Noah se convierta En otro líder simio Un líder simio Más bueno Que no los haga dudar Porque los humanos Si tienen que exterminar a los simios Les conviene que los simios Sean malvados como Proximus O como O como Koba En la segunda película Porque es más fácil Enfrentarse a un enemigo Que uno considera malo Pero Noah no lo es Como no lo era César Y obviamente el final Propone una segunda película En la que volvemos a enfrentar Simios con humanos Pero bueno ¿Hacia dónde se puede ir? Simio vs simio Simio vs humano Humano vs humano No tiene sentido Humano y simio Contra otra cosa Y ya entramos en una saga Como Godzilla vs Kong Creo que la película Está muy bien Creo que está bien escrita No creo que sea Tan interesante Al menos narrativamente Como lo fueron Las dos anteriores Creo que es mejor Que la primera Esta nueva saga Creo que Intenta entrar O retomar Esos conflictos Ideológicos y sociales De la primera De todas las películas Que es lo que la hace tan buena Incluso tiene cameos De esa película Como la muñeca Que está ahí Porque bueno Está ahí No termina a explorar Esos temas Y ahí es donde Me dejó un poco de ver Aún así Hace el esfuerzo La trama es interesante El segundo acto capaz Que se caga un poco Especialmente cuando se llega A la ciudad de Proximus Pero tiene un clímax Un tercer acto decente El combate entre Proximus Y Noah está bueno Noah como protagonista Es interesante Es distinto a César Y a su vez Es un César Como si César Hubiese sido criado Después de la catástrofe Y el personaje de May Que pensé que no me iba A interesar demasiado Creo que la actriz Le aporta suficiente intriga Y suficientes capas Como para Por lo menos Sorprender para bien Creo que Hay algo detrás De ese personaje Y espero que vuelva Porque se genera Ahora una especie De rivalidad Entre ambos Como que Hay una construcción Natural a un antagonismo En donde dos personas Que trabajaron juntas Próximamente Van a pelearse Una especie de Xavier y Magneto Pero orgánicamente Que es algo que no hacen Las otras películas Del planeta de los simios Que es respetar El cast de humanos De una película a la otra Desaparecen No los retoman Lo cual es una pena Porque perdemos Un poco el contacto Con los personajes humanos Espero Que para la siguiente Vuelva esta actriz Y vuelva su personaje Y lo sigan desarrollando En función A lo que Noah Pueda llegar a ser Y espero Que la tribu de Noah El clan este De simios Con águilas No se quede solamente En eso Y pueda evolucionar Un poco más Que el contacto Con la ex civilización Y con los datos nuevos Que tiene sobre la historia Le permitan a Noah Y a su tribu Dar un paso más rápido En la evolución Aunque bueno Ya sabemos Que si quieren respetar Más o menos La cronología De la original Esta nueva saga Creo que gustaría Cubrir Desde este periodo Hasta el año 3000 y algo Y ahí hacer una trilogía nueva Con la llegada del personaje De Charlton Heston No me sorprendería Que hacia allá Estén yendo Con una siguiente trilogía Gracias a todos Por haberme escuchado Espero que les haya gustado Este análisis Si les gustan los análisis De cine Sobre el guión Les recomiendo Este video Y este video también Sobre cómo escribir un guión Y cómo escribir un buen personaje Si les gustó el video También déjenle un like Y suscríbanse al canal Me sirve un montón Si lo recomiendan también Les agradezco a los miembros del canal Y les recomiendo La última review del canal Si quieren ver más De lo que estoy haciendo Muchas gracias a todos Nos veremos en el próximo video Y corte